¿A la casa de la compañera llegó o no llegó? Sí, llegó, estuvo ahí hasta la... Nosotros a las diez y media le mandamos un mensaje porque no venía y dijo que salía para acá, que estaba viniendo y eran las once y no venía La nenita y la madre nos dicen que hasta las once estuvo ahí pero ella nunca llegó a la casa Ahora, Angélica, después pierden contacto con ella nunca más recibe el mensaje de ustedes, la llamaron Sí, la llamamos y no, da apagado el celular Da apagado el celular ¿Qué creen que puede haber pasado? ¿Ella tiene algún conocido, algún amigo? ¿Alguien que ustedes sospechan? No, a casa no traía a nadie, no sé qué Era muy miedosa, a Luciana y cuando se iba volvía La llamaban y volvía, esta vez no volvió Escúcheme Sí Me dice mi hermano, recién llega acá, me dice que ya la encontraron Ah, bueno, qué buena noticia Me deja, me da una muy buena noticia Este, bueno, no importa, después seguramente nos va a contar a dónde la encontraron ¿Se encuentra bien? ¿Se encuentra bien? Sí, me dice que sí, está bien Bueno, Angélica, vaya, corra y dele un abrazo Este, y agradecemos enormemente que nos haya atendido Y agradecemos a Dios que apareció y convida, realmente, me alegra muchísimo Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video